Para la masa madre necesitamos harina de fuerza y necesitamos levadura aparte de agua aproximadamente en dos horas estos ingredientes ya bien homogenizados bueno después de tener la masa madre necesitamos el azúcar los huevos la fruta cristalizada y un toquecito de aguardiente antioqueño bueno la masa madre ya ha fermentado bastante subió mucho ahora si le agregamos los líquidos la leche el anís el anís que tenemos allá o sea el antioqueño los huevos o el huevo mejor dicho los huevos ahora añadimos ya los sólidos el azúcar la sal y revolvemos revolvemos un poco que quede bien homogéneo llega el momento de añadir la harina con nuestro aparatito más mono añadiremos bueno incorporamos la harina la madura de medio limón la tenemos aquí y se la incorporamos de una vez la masa debe crecer 15 minutos otra vez ya creció ya después de haberlo revuelto y vamos a amasarnos poner un poquito de harina en el mesón de trabajo y empezamos con la masa en este momento aprovechamos para añadir la mantequilla que ya la teníamos aquí al tiempo hay que amasarlo y golpearlo bien un poquito de paciencia bueno amasarla hasta que quede bastante lástica y ahora se le hará un nuevo reposo se pone para que no 20 minutos ya eso más que dobló el tamaño vamos a echarle una amasadita más ya agarró consistencia elástica ya no está más pegajosa en un bol limpio nuestra masa ya que ya ha crecido se le eche un poquito de harina y le vamos a poner otro otro reposo más por unos 30 minutos 20 minutos y ya está listo vea si mira ha crecido una barbaridad que maravilla bueno aunque le voy a una última amasadita con un favorito la textura es otra ¿no? por completo unos 800 gramos vamos a ver ahora estiramos y la colocamos y la colocamos en la bandeja que la tenemos con papel ahí terminamos de estirar un poco bueno bueno con el huevo batido procedemos a pintarlo bien pintadita procedemos a decorarla la fruta si uno mismo la puede cargar y es mucho más barata y más bonita bueno así más o menos quedará y para una última fermentación la encerraremos y ahí permanecerá en unas dos horas así que haz lista nuestra última fermentación vamos a ver creció bastante mira la que es bonita uy ha crecido mucho está muy bien la que está muy bonita ahora es el momento de poner los piñones ¿qué pasó? claro y el azúcar el azúcar glacé bien esparcidita eso ya debe estar 25 minutos lo han pasado y se ve muy pero que está muy bien que preciosa antes de darle el último toque nuestro toque colombiano antes que enfríe le echamos un poquito de de minchado de aborriente antioqueño ¡Gracias!